Si me permites, déjame decirlo. Desde la UNAM a las investigaciones de Ricardo Sevilla y que le hemos presentado aquí en Sin Censura como parte de esos reportajes especiales, investigaciones exclusivas que nos ha presentado y que presenta en su repertorio Ricardo Sevilla, nos han llamado pseudoperiodistas y medios de dudosa reputación. Y bueno, pasamos de ser pseudoperiodistas y medios de dudosa reputación a, en el concepto de Ricardo Salinas Pliego, periodistas de mentiras y textoservidores y ahora también señalados como terroristas, ¿qué dijo? Financieros. Y podríamos estar en el blanco de un proceso legal porque dice que se le afectaron 800 mil cuentas a su banco y que tiene pérdidas de más de mil millones, no sé si de dólares o de pesos. Bueno, pues esos textoservidores, pseudoperiodistas, medios de dudosa reputación, indirectamente podemos decir que tenemos otra victoria de, ¿cómo decirlo? De confirmación de que lo que hacemos, lo hacemos bien Ricardo Sevilla. Sobre todo por el caso Querétaro, tengo entendido que con el material que tú presentaste en exclusiva aquí en Sin Censura y que le ha dado vueltas Toño y que le hemos dado vueltas todos aquí en Sin Censura sobre las presuntas irregularidades en el manejo de los paquetes electorales allá en Querétaro. Morena ha presentado demanda de juicio electoral con ese material también presentándolo. Eso para nosotros es, de alguna manera también, decir esto, este material precisamente que nos pone don David en pantalla, es decirnos que no estamos haciendo las cosas tan mal. Nótese mi sarcasmo, Ricardo Sevilla. No, no estamos haciendo las cosas mal, todo lo contrario, mi querido Vicente. Es un timbre de distinción todos estos ataques, es porque pues les estamos haciendo mucho ruido. Sin censura va adquiriendo cada vez más relevancia como medio de comunicación alternativo. Aunque respinguen y patalen en los medios de comunicación, o mejor dicho, en los medios de desinformación de la derecha, aunque tuerzan la boca los comentócratas y chayoteros, aunque el enamorado, enloquecido y barroco de Marco Levario siga lanzando diatribas, lo cierto es que sin censura, un medio en el que nos enorgullece muchísimo participar, pues ha develado diferentes tramas de corrupción y con sus reportajes, no solo los reportajes, sino también las entrevistas, los debates, ha enriquecido el panorama periodístico mexicano y sin ir más lejos, le pongo este ejemplo que acabas de mostrar y que ha estado mostrando también Toño, como bien apuntas, y otros amigos que han retomado. Pues el 29 de julio de 2024, Jorge González Ordaz, Jonathan Holguín Miranda y Miguel Ángel Benetz Candelaria, representantes ellos del partido Morena en San Juan del Río, allá en Querétaro, interpusieron en efecto un juicio electoral contra los resultados de varias casillas del proceso electoral local 2023-2024. Es una demanda que consta de 42 fojas y de la cual tenemos copia y fue presentada ante la sala regional de Toluca, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí, en ese documento, Vicente, se alegaron conductas antidemocráticas por parte del PAN. Usted ya conoce bien el caso, me atrevo a decirlo, porque aquí apenas hace un mes, prácticamente hace un mes, el día de mañana, justo se cumplirá un mes, porque lo presentamos el 2 de julio, le dimos todos los detalles. Ahora bien, uno de los aspectos más destacados de esa denuncia es la inclusión de un video que justamente muestra presuntas irregularidades por parte de trabajadoras del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, quienes, de acuerdo con Morena y sustentados en esta información que nosotros le dimos a conocer aquí en exclusiva, violaron la cadena de custodia de las urnas. Y lo interesante, Vicente, es que este video fue difundido aquí, precisamente en este medio de comunicación, sin censura, y en estas imágenes que ahora se presentan como parte fundamental, como parte toral de esa denuncia, pues se está buscando la nulidad de la elección allá en San Juan del Río y se puede evidenciar la gravedad de esta situación al ver las imágenes y hay una necesidad de revisar exhaustivamente los procedimientos electorales en ese estado, Vicente, porque hoy lamentablemente se encuentra sufriendo en las garras del panismo. Ahora bien, más allá de cualquier galardón periodístico que nos podamos colocar en el pecho, lo cierto es que esta situación refleja un clima de enorme tensión política allá en Querétaro, donde las acusaciones de fraude electoral han tomado protagonismo y están prácticamente a la orden del día. Ahora, infelizmente, es muy claro, es evidente, usted lo ha visto en los videos que hemos transmitido, que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro está secuestrado por un puñado de panistas, un puñado de panistas que quieren favorecer al alcalde Roberto Cabrera Valencia, hay que decirlo con todas sus letras, él está en funciones, pero busca con garras y colmillos aferrarse al municipio de San Juan del Río, lamentablemente para Roberto Cabrera la gente allá lo conoce muy bien, conoce perfectamente sus tranzas y sus triquiñuelas, y es que en diferentes momentos, colegas periodísticas han destapado la presunta corrupción en la que el gobierno de Roberto Cabrera ha incurrido. En mayo de 2024, es decir, hace algunos meses, Roberto Cabrera habría incurrido también en señalamientos de corrupción, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno que le encabeza, pues fue acusada por presuntos actos de corrupción, se comprobó y se mostró periodísticamente que este personaje había solicitado cualquier cantidad de moches para dar permisos de construcción, usted ya sabe, ¿quieres construir ahí algo? Pues claro, ponte, móchate, ponte la del Puebla, y ahí van estos también a ponerle sal a la herida. Roberto Cabrera, Vicente, es el personaje que sostiene, que la bucheó al gobernador panista, que la rechifla a Mauricio Curi, fue un montaje, dijo que no fue cierto, que le sembraron ahí a una cantidad de personas a buchar a Mauricio Curi, quizá habría que decirle al señor Cabrera que en realidad uno cosecha lo que siembra, y Mauricio Curi y Roberto Cabrera Valencia y el PAN han cosechado el rechazo y el repudio de las y de los queretanos. En este caso, la respuesta del Tribunal Electoral será fundamental para determinar o no la validez de los resultados y, sobre todo, vigilar la integridad del proceso electoral, porque ya ve que de por sí está jodida la credibilidad en los organismos electorales. La demanda de Morena no solo busca ratificar lo que es evidente, un atropello a la democracia, sino también, ojalá que sí ocurra, restaurar la confianza del electorado en las instituciones electorales. Vicente, que insisto, están por los suelos, están manchadas, están por la calle de la amargura.